Yo quiero averiguarte la vida Sabia hasta lo que piensas cuando miras Poco a poco entrar en tus sueños Y así cumplir todas tus fantasías Hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar Contrar en tu mente Tenerse, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Let me, let me love you No estés sola a mi folla Let me, let me love you Quédate conmigo, let me odia Aquí entro yo Tú eres la capitana, haces lo que te da la gana Nos comemos esta noche a la cama Y mañana somos vana Yo sé cómo es la cosa No te pongas nerviosa Será una noche de placer peligrosa Te voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Te voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Let me, let me love you Let me, let me love you Let me, let me love you Quédate conmigo, let me odia Sé que tú quieres conmigo Bailando siento tu latido Y no te hagas la loca Siente abajo de tu ropa Se ve que vas a amanecer conmigo Hablarte, tirarte, rozarte, tocarte, buscar Concentrar en tu mente Tenerte, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión No te la pene Let me, let me love you No estés sola I'm here for ya Let me, let me love you Quédate conmigo Let me, let me, let me love you Tú sabes lo que viene ya a continuación Tus ojos me lo dicen como a la intención Yo sé cómo es la cosa No te pongas nerviosa Será una noche de placer peligrosa Yo voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Yo voy a volverte loca Con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Let's go Súbete, rap Y déme otro mambo pa' ver Oye, let me, let me love you No estés sola I'm here for ya Let me, let me love you Quédate conmigo Let me, let me love you Let me love you ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!